Vamos a platicar ahora con Guillermo Nieto, él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis y es que el ahora líder del partido Morena, Mario Delgado, presentó por segunda vez una iniciativa o su iniciativa de ley para legalizar el cultivo, compraventa y consumo de la marihuana. Con ello se busca crear una empresa paraestatal. ¿Se acuerdan que esa era la propuesta de Delgado? Crear una empresa paraestatal encargada de comprar cannabis al mayorío y venderla a franquiciatarios para comercializarla al menudeo. Así que bueno, de esto queremos platicar contigo, Guillermo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Darío, Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. ¿Qué tanto ha avanzado esta propuesta del todavía diputado Mario Delgado? Mira, es una propuesta que ya tiene tiempo y es una propuesta que nosotros vemos con muy buenos ojos por tres cosas muy importantes. La primera es porque diferencia muy bien los diferentes usos del cannabis. Una parte es la parte recreativa, una parte es la parte medicinal y otra parte es la parte industrial. ¿Por qué es esto tan importante? Porque nos hemos enfocado mucho en la parte recreativa cuando es solo la cereza del pastel. Nosotros sentimos que donde viene la gran oportunidad para todos los mexicanos y sobre todo para los mexicanos más pobres es en la siembra para productos medicinales y productos industriales como el plástico, como el papel, como el biocombustible. Y déjame darte un ejemplo que nos gusta poner mucho a nosotros. En la parte de la marihuana, llamémosle recreacional, esa parte habemos siete millones de consumidores en México de la planta. Para la parte medicinal, nada más para dolores, 40 millones de mexicanos usan todos los días una crema o una pastilla para el dolor de rodilla, de muela, de espalda, de lo que quieras. Y por mexicanos consumimos 200 botellas de PET al año. Entonces, lo que nosotros necesitamos es sumar esas tres grandes ramas de la industria para poder tener una economía verde, ya que si no le metemos los productos necesarios que sean de volumen, esta industria no va a durar. Déjame darte el ejemplo de California. California produce 11 millones de libras al año y consume cuatro. Eso quiere decir que los precios no duran. Por eso es que nosotros insistimos tanto en que la parte más importante de esta rama es la parte industrial y la parte medicinal. Hoy en día en México, casi el 100% de los liners para hacer cajas importan. Si nosotros logramos producir esos liners a base de fibra de cáñamo, imagínate lo que podemos crear para esos pequeños agricultores que hoy viven del maíz de temporal. Estos pequeños agricultores de la sierra de Guerrero, de la sierra de Sinaloa, de la sierra de Michoacán, cuando siembran maíz para autoconsumo, tienen un rendimiento por hectárea de una o dos toneladas por hectárea. Si nos damos cuenta, hoy el precio del maíz anda sobre los 4 mil 500 pesos, 5 mil pesos por tonelada. Esto quiere decir que el pequeño agricultor del que estábamos hablando solo puede tener acceso en un año a 10 mil pesos. Si nosotros logramos hacer el reconvertir el cultivo a un cultivo de cáñamo, donde el cáñamo es un poco como el puerco, ¿por qué como el puerco? Porque puedes vender las fibras, puedes vender el tallo, los tallos puedes vender las hojas, puedes vender el grano. Ese mismo agricultor, con ese mismo pedazo de tierra, con esos mismos utensilios, él podría acceder a 58 mil pesos por hectárea por la venta de esta planta. Entonces, nosotros sentimos que si cambiamos la base de la pirámide con una nueva oportunidad de vida, es como en realidad vamos a cambiar el país. Y es hacia donde nosotros vamos pensando que esta industria debe ser enfocada, Darío. Por supuesto. Guillermo, buenas tardes. Te saluda a Rogelio Varela. Guillermo, desde su perspectiva, ¿qué cuidados, a partir de este potencial que nos mencionas para el campo mexicano, qué cuidados debería tener la autoridad para la producción de cannabis, puesto que sería una mercancía muy codiciada? Lo que pasa, mi querido Rogelio, es que lo que vale de la planta es el THC, es la parte psicoactiva, es la planta que es más codiciada en estos momentos. Pero cuando tú siembras para medicina y siembras para fibra, lo primero que pasa es que tú buscas semillas que tengan muy bajo contenido de ese psicoactivo, porque no es lo que tú estás buscando. Cuando nosotros buscamos, por decir, hacer plásticos, pues lo que buscamos son las fibras y los granos de la planta. Entonces, sí es muy importante que podamos distinguir entre la parte, llamemos de marihuana, y la parte cáñamo, que son todos los usos que no tienen nada que ver con el psicoactivo del THC. Y por lo que respecta, Guillermo, a esta iniciativa, parecería que se quedó ahí en el limbo. ¿Crees tú que se pueda echar para adelante? ¿Crees que se reactive, que pueda avanzar? Más ahora que Delgado, pues está asumiendo nuevas funciones como presidente de Morena. Nosotros sentimos que sí, que tiene cosas muy buenas, como por cierto, como ellos hablan de que esta iniciativa habla de que la diferenciación entre cáñamo y marihuana viene porque puede tener hasta un 2% de THC. Esto agrícolamente es una revolución enorme en el mundo agrícola canábico. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener plantas mucho más grandes y al mismo tiempo tener mejores rendimientos por hectárea. Y en la agricultura, pues todo se mide a base de rendimiento por hectárea. Guillermo, en lo referente a la tasa impositiva que aplicarían para la marihuana, para usos recreativos, que se menciona un 12% de impuesto especial de IEPS, ¿cómo lo ves? Lo vemos bien, no lo vemos mal. Ahorita lo que tenemos que ver es que todavía no existe la política pública perfecta en cuestiones de cannabis, porque es una cosa que es nueva en todo el mundo. Ahorita lo que nosotros creemos es donde más nos debemos de enfocar es en el estudio de la planta. Hoy México debería de pensar cómo se va a convertir en el principal productor de patentes canábicas médicas e industriales del mundo, para que así en el país pueda venir no solo una derrama económica, sino una derrama intelectual. Hoy tenemos esta gran oportunidad porque los grandes países como Estados Unidos y Canadá siguen todavía con mucho temor hacia la parte medicinal de la planta. Hoy la única medicina que existe hecha a base de cannabis es una medicina inglesa que está hecha por GW Pharma que se llama Epidiolex, que sirve para los ataques epilépticos. Esa medicina la puedes comprar en el mercado en Estados Unidos por un costo de 32 mil dólares anuales. Cuando ese mismo producto lo podríamos producir en México por 15 pesos. ¿Y qué se necesitaría para que México pudiera desarrollar investigación alrededor de la cannabis? Mira, ya ves, están desapareciendo, desaparecieron ya los fideicomisos que precisamente allanan esa ruta, ese camino. Necesitamos crear muchísimos protocolos de investigación. Necesitamos crear protocolos de investigación agrícola, industriales, médicos. Por eso, pero eso ¿quién lo paga? Bueno, eso lo van a acabar, de acuerdo a cómo viene la ley, lo van a acabar pagando las grandes farmacéuticas que quieran invertir en este negocio. Las grandes y pequeñas farmacéuticas. De hecho, hoy para la parte medicinal te piden que todo esté basado en un protocolo de investigación. O sea, las cosas creemos que vienen por el camino adecuado, pues nada más tendremos que esperar a que las cosas se den. Pero de que tenemos una gran oportunidad de ser líderes en esta industria, la tenemos porque nuestra situación geográfica nos ayuda a que podamos producir producto hasta tres veces al año, cuando en Estados Unidos la época de siembra es muy corta porque tienen inviernos muy fuertes en la parte donde ya es legal. Aquí, Darío y Rogelio, se nos gastan el periférico. Bien. Oye, Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.